Mijos pues, ay a ver si he dejado ir el aire, miren Se ve, de cuete se ven las formas redondas Porque todas las piedras son, son blancas, calichosas Por eso de cuete se ven las formas, las formas redondas, miren República Mexicana, un cuarto, mil ochocientos treinta y seis Pues sí, la tercera, la tercera de hoy, en un tramo como de unos ciento cincuenta, doscientos metros Este, pues sí, de hecho, pues vengo por el camino real Al parecer aquí fue, fue este, a lo mejor un camino En una temporada, pues ya tiro el camino real Pero estuvo, este camino está bien interesante, ya van tres monedas De, de los mil ochocientos Y sin meter el detector, o sea, a simple vista Dos a simple vista Y una así Así con, metiendo el detector Me pareció oír coyotes, pero Pero quién sabe Bueno, hasta ahorita, monedas, sí De, de ya del México independiente De mil ochocientos treinta Este Hasta ahorita no he hallado, no he visto Indicios de Prehispánicos Aunque, aunque yo sé que sí hay aquí Pero no, ahorita no he visto A lo mejor Ya metiéndome más al monte, sí Puede que encuentre cosas Aunque estoy viendo que se está encontrando todo así Afro de tierra, sí, sí, sí ven Está bien deslavado Las piedras El viento se ha llevado todo Y está dejando las piedras Ahí peloncillas Así que Eso, pues facilita mucho Ah, miren Ah, lo bueno es que no había apagado la cámara Esto es una bala De La revolución Si se fijan Está la intemperie Está pulida Está pulidita por el Por el Por el aire y la arena Esta ya es de la revolución De hecho voy caminando Hacia donde Fue el combate de Tierra Blanca Y pues Conforme me vaya acercando Van a ir saliendo cada vez más Balas o casquillos Del combate de Tierra Blanca Del periodo de la revolución Así que Esta zona Pues parece que Que sí promete Sí promete Sí, miren Si camino hacia allá Allá fue el combate de Tierra Blanca Que viene haciendo Hacia el sur Que es para donde voy Este Que fue El problema de Es que traigo zapatos de seguridad Bueno amigos Vamos a ver Vamos a ver Que más sale Ay, este hay de gacho Pero bueno No se hace mucho calor Este Pues vamos a ver Que más sale amigos Ahorita Si sale algo Ya saben Nos vemos